hola qué tal de nuevo amigos dando y si soy francisco ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con otro nuevo vídeo en el que en esta ocasión les quiero presentar como podéis estar viendo aquí en las imágenes este sensacional launcher que seguramente alguna vez ya hablé hablado de él que es un launcher que nos permite la opción de poner el terminal en modo landscape o sea poner el terminal de lado ya sabéis que muchos de los launches que utilizamos habitualmente sobre todo los launches que vienen integrados de serie en los terminales android son launches que no nos permiten el modo landscape como estáis viendo aquí o sea poner el terminal de lado y que el launcher nos acompañe yo no entiendo por qué no incluyen esta opción las compañías o los fabricantes ya que cada vez usamos terminales más grandes tipo phablet como este zug z1 que tiene una medida pantalla 5,5 pulgadas que es ya la medida estándar prácticamente y la verdad es que cuando vamos en el coche o en ciertas situaciones que utilizamos el terminal de lado siempre va muy bien tener un launcher que como veis aquí nos acompañe podamos entrar al cajón de aplicaciones y tener todo bien y no estar girando el terminal a cada momento ya que a mí me da mucha rabia sobre todo cuando viene el coche y estoy utilizando el navegador y tiene que ir por ejemplo a la interfaz de llamada o alguna otra aplicación y se me abre de la o sea se me abre en modo portrait bueno el launcher en cuestión si nos vamos aquí a recientes vamos a irnos al play store de google es un launcher gratuito que se llama ese launcher galaxy s6 launcher como os digo es gratuito y la aplicación si nos vamos a más información nos es una aplicación que se actualiza constantemente y que tan sólo pesa 3,80 megas es un launcher muy rápido muy liviano y como veis la última actualización ha sido apenas hace un mes hace dos semanas 3 el 21 octubre de 2015 y bueno se va actualizando constantemente y es un launcher muy bueno una vez instalado simplemente lo elegimos como launcher por defecto y vais a ver cómo aparte de tener estas vamos a poder configurar casi cualquier cosa se nos va a poner de lado si ponemos el terminar bien el launcher nos va a acompañar como es lógico podéis ver aquí y contamos con opciones como por ejemplo voy a ponerlo otra vez en modo landscape contamos con opciones como todos los launch de irán viendo pantallas estas cómodas carpetitas que podemos renombrar e incluso haciendo un deslizamiento desde la banda izquierda tenemos esta sensacional barra deslizante donde tenemos acceso a los togles aquí en la parte de arriba acceso a una llamada directa a la interna a la alarma a batería o a cámara aplicaciones recientes que hemos utilizado y aplicaciones favoritas donde simplemente clicando aquí en el botón más vamos a poder seleccionar las aplicaciones favoritas o que más usamos también tenemos aquí un limpiador que simplemente haciendo así se nos va a limpiar la ram y aquí en la parte de abajo que es el único fallo que tiene cuando lo ponemos en modo landscape o sea como cuando ponemos el terminal de lado es que nos salen estos dos iconos flotantes que nos taparían la señal wifi digamos y la cobertura de red estos dos iconos son muy importantes a mí me encantan ya que desde aquí por ejemplo vamos a entrar a la batería a todas las estadísticas de nuestra batería y desde aquí vamos a poder dejar una aplicación que se llama kk cleaner que es un limpiador de basura de android y como os digo es un launcher muy muy bueno que a todo aquel que le guste que su launcher la acompañe en modo landscape es una muy buena opción como veis tenemos la opción de fondos widgets y desde ese setting tenemos la propia opción de configurar casi cualquier cosa del launcher por ejemplo en la opción de stock tenemos para seleccionar la parrilla aquí está en los iconos 4x4 pero simplemente clicando lo vamos a poder poner como más nos guste por ejemplo las transiciones los efectos de transiciones es una es sólo está disponible la versión pro los el mínimo de stock number que sería mínimos escrito el mínimo número de escritorio sería uno y podríamos manipular igual de cualquier manera márgenes horizontales y verticales y bueno esto sería show dame vos que desde ahí podría tenemos una carpeta donde podemos poner todos los juegos si la desmarcamos también podemos poner el escritorio por defecto bloquear el escritorio para que no se nos por ejemplo no se nos borre por accidente alguna aplicación no se nos mueva el escritorio y bueno ocultar la barra de la barra de tareas y bueno muchas cosas más si vamos hacia atrás vemos que ajustes tenemos para el cajón de aplicaciones también podemos cambiar la forma de la rejilla y el tanto en modo portal como en modo en las que hay para que veamos los iconos como quedamos y así en todo tenemos para habilitar el doc o deshabilitar el doc los iconos que salen abajo donde está el cajón de aplicaciones podemos habilitarlo o deshabilitarlo así como poner páginas o sea podemos tener hasta cinco docs también podemos poner la altura y los márgenes del doc y los iconos del doc podemos poner desde 1 hasta 9 iconos ya os digo que es un sensacional launcher que simplemente como veis aquí clicando en el play store y buscando ese launcher galaxy s6 launcher lo vais a poder descargar de manera totalmente gratuita yo en la descripción del vídeo voy a dejar enlace directo para que os descarguéis en este sensacional launcher a la vez que voy a dejar enlace directo al post escrito en los 6 donde vais a poder encontrar este sensacional launcher para android